Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengo que instalar un programa, no sé si está, si está, está en programación y se llama, no está, porque no lo veo, se llama, me voy a herramientas del sistema, centro de software, esto es como la Play Store, ¿vale? ¿Cómo se llama? Google Play, donde instaláis las apps, te metes aquí, buscas y pones aquí Arduino Arduino, y le dais al primero, entorno de desarrollo, ¿vale? No, es el que no funcionaba ayer, pero os he dicho que no lo hagáis ahora, nada, da igual, da igual, ya, si ahora lo hago yo otra vez Hoy lo vamos a probar, lanzar, ¿qué es lanzar? ¿Qué es coger ordenador y tirarlo por la ventana? No Lanzar es ejecutar el programa, y en tercero me pregunta, no sé qué, no sé cuánto, y yo le digo, agri, ¿qué significa agri? Bien, menos mal que alguien sabe inglés Voy a enchufar la placa, ¿vale? Si está enchufada, se enciende una luz a guión, no pasa nada si lo tocáis, pero mejor no tocarlo por aquí, cogerlo así, y ya está, ¿vale? Update, no quiero update, not now, ¿vale? Se ve muy chico, lo sé, pero no importa mucho lo que salga, porque ahora lo voy a hacer otra vez Está en inglés, está en inglés El programa ya está hecho File, Examples, ¿qué significa ejemplo? Basics, Blink, ¿qué significa Blink? Parpadear, pestañear, no, es parpadear Bueno Me espera un poquito y se carga El programa es muy largo, pero lo que importa es lo del final, que ahora lo voy a poner más grande Primero lo voy a probar ¿Veis que por aquí seleccionar placa? Me sale la placa Porque está enchufada, si no estuviera enchufada no me saldría Selecciona la placa y le doy aquí, a la flecha que subís no la hagáis todavía, ahora la hacéis cuando cojáis el Arduino Y ahora se va a subir el programa Y si funciona Entonces, mirad, y a mí cuando me dicen Es que los bloques, que no tío, que no, que esto funcione y el otro no Y ahora voy a explicar el código ¿Esto lo puedo poner yo más grande o no? Ni no, ni no Miradme un momento el código ¡Código! Mirad, voy a poner el otro un pelín más grande Mira Todo lo demás me da igual Los programas del Arduino tienen dos partes El setup, que es el principio Que esto es lo que hace, el pin mode, el LED building Es el 13, cada pin Imaginaros que vamos a hacer un sensor de agua Pues el sensor de agua, igual que el microbeam que lo conectas a un pin Pues igual Pues este es el LED building, que es el 13 Output ¿Por qué lo pongo como salida? Pueden tener dos opciones En entrada Por ejemplo, si pongo un sensor de viento Pues va a ser una entrada Porque coge el viento que hay y lo mete Si quiero encender un LED Le voy a mandar señales fuera Entonces, Output Y ahora, el loop es lo que repite siempre DigitalWrite Es escribir en el LED 13, que me viene ahí el 13 High ¿Qué crees que quiere decir High? ¿Y qué pasa cuando lo pongo el LED en alto? Que se enciende Delay Que te espere 1000 1000 milisegundos en un segundo Y luego DigitalWrite LED building Low ¿Qué es? Que lo apagas Y se espera otro segundo Ya está ¿Lo repito? ¿Cogéis la placa y lo repito? Sí Venga Vamos